Ah, la electrónica, la electrónica, la vida mismo, renacimientos, algo que se puede uno expresar, ¿no? Es una mezcla de culturas muy fuertes y pasión y espiritualidad es una misma bola que corre el mundo entero. Es locura, mucha locura. Nueva, espérate, que hice una cosita dura, espérate, espérate. Humberto Gartiglado, un show.